Aún me esperen saber que tienen la bolsa, a ver si tienen algo para leer acerca del libro. No, regalito. La verdad es que la barriga es el lugar, que le voy a conocer a una madre cristiana. Oh Dios, hay que ir con la belleza rural y de la risa. ¡Oh, oh, oh! ¡Es tuyo! ¡Nuna! Patricia es una de esas raras personas que podrían no haber escrito nunca poesía e igual habría que considerarla poeta, porque la producción de esas metáforas es inherente a su ser. Claro que es y siempre fue poeta, pero prácticamente no nos enteramos, ya que ella tardó mucho en dar el crédito de que su y su manera de expresarse es auténtica creación poética mostrada. Y a uno, y al atrever, se lo hace con un moín de asombro. Y los amigos más cercanos, debemos esforzarnos en incentivarlo, incentivarla a que lo haga. Ahora que ya tenemos un libro de suceso grande, que es lo que pasó, podemos corroborar de dicha belleza en las imágenes. ¡Sumbo un genio!